Es un tema, realmente, es el más largo de Lacrimosa, es un tema que, vaya, si tú ya habías llegado hasta aquí, en este álbum, dices, bueno, Tilo ya dio todo lo que tenía que dar con todo lo que escuchamos previo a este gran tema, y de repente llega, dices, ¿qué me estás contando? 14 minutos que no sobran, que ni un minuto sobra. El cáliz del tiempo es, para mí, el mejor tema de Inferno, es llevar todo el concepto a arriesgar y es llevarlo a la máxima potencia. No sé, es fabuloso, es, para mí, siempre es muy grato llegar al final de Inferno y escuchar este gran tema. Realmente, vale la pena el viaje, el recorrido por el infierno. No sé, cuando tú pones un disco y lo estás escuchando, un acetato, pones la pieza esta, no recuerdo cómo se llama, ¿me pueden decir? ¿La aguja? La aguja. Estás escuchando el disco, de repente podrá saltarse, un rayón, que no pasa nada, copycat, ¿no? Entonces, Derkel Seth Stevens, después de este rayón, esta magnificencia, ¿no? La letra es realmente abrumadora al principio, porque nos habla de un tilo, del tilo de Rue, del tilo de lo más depresivo, ¿no? Bueno, pero hay una frase, no una frase, una palabra, que es «sensucht», en la manera en que lo dice, a mí me estremece, nada más de recordarlo. A mí también, a mí también, a mí también. No, 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 es, es, es alucinante. Es increíble, es increíble. Y el final del tema, el final, es que hay los finales, el final, digamos, el lírico, donde está cantando, que dice, repite una pieza muchas veces, que es la letra o la frase que viene al principio, la cual es, es el sueño que me lleva, y que lo seguiré hasta el resplandor, ¿no? De nuevo, la nota optimista. Es la nota optimista, muy en vena de «Loveth of the Spice and Kite», los relaciono mucho, estos temas, por eso es este final, la optimista, pero también habla de, esto es lacrimosa, ya encontré mi centro, o mi norte, como dicen en España, encontré el norte, en Anenurmi, y voy a seguir por este camino, ¿no? Porque no nada más es Anen, es AC, es JP, es la banda, es todo el concepto, es, esto es lacrimosa. Y tú lo apuntaste muy bien, Juanan, dijiste al principio, comenzamos, y aquí dice, y aquí, hacia acá voy. Yo creo que también, yo creo que este tema, o es probable que este fuera el último tema que compuso este álbum. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Os parece que tiene una estructura circular con el comienzo? Sí, por supuesto. ¿En el sentido de la batería, por ejemplo? O sea, ¿el protagonismo que dota a la batería en la forma de acabar? Sí, totalmente. Dándonos el intro, ¿eh? Claro, o sea, con cabinete. Sí, que por cierto, Gabriel, la traducción de Derkelsch de Slevens es el cáliz de la vida, no el cáliz del tiempo. El cáliz de la vida. ¿Dije el cáliz del tiempo? Sí. Ay, perdón, estaba yo pensando, tuve una interferencia, no sé qué pasó, y dije una tontería, pero es el cáliz de la vida. No sé qué dijiste, Juana. Sí, claro. Sí, estaba comentando que, híjole, bueno, si de por sí ya Tilo, Anem, toda la cremosa, había conquistado a la altura de No Blind Eyes Can See, me habían hecho pedazos en Shackle, y todavía me regalaban Fernández Nersone. Híjole, este tema, de verdad que es un plus demasiado grande, es pedir demasiado, es una especie de, como un echoes, perdón, de Pink Floyd, ¿no? Pero en la cremosa, o sea, un tema largo, un tema que compone muchas cosas, con varios pasajes, que aparte, sí, muestra esta pequeña vena de progresivo que tiene la cremosa, que es incluir orquestaciones, ¿no? O sea, que darte algo más de lo que esperas, y obviamente, no solamente en los temas anteriores, sino en Derkelsch de Slevens, es uno de los temas en los que más podemos apreciar eso. Y, digo, ¿qué nos podemos esperar de un tema que tiene una intro que dura, al menos hasta que llega la voz? Cuatro minutos y medio. O sea, repito, ¿con cuántas bandas encontramos eso? Con muy pocas, seguramente. Y volvemos a encontrar una voz de Tilo que se hace derrogar, que tarda en aparecer, volvemos a encontrar esa atmósfera que comparte con todas las canciones del álbum, salvo en el caso de Copicard, volvemos a encontrar ese rollo progresivo que has apuntado, y recordar que es el tema más largo de la cremosa, hasta la fecha. De momento. Y que Tilo vuelve a hacer eso de que ya no se empieza a acostumbrar a esto, ¿no? A que cuando te llega un álbum nuevo, ya sabes que el último tema, el cierre, va a ser un tema de este tipo. No lo va a cumplir siempre, pero es alucinante cuando lo hace, ¿no? Cuando lo hace. Es una bomba que te deja al final, con un excelente sabor de boca, y que una vez que terminas de escuchar este tipo de temas, necesitas un pequeño... Y esto lo había comentado Carlos, necesitas un pequeño espacio de tiempo como para digerir que acabo de escuchar, ¿no? No obstante, en este tema en particular, me ocurre que en el final, en el... Taca, 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 tán, 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 es abrupto, es como... Sí. Ok, entonces Inferno era esto, ¿no? O sea, no fue un final solemne, fue un final directo, de tajo. Que me gusta mucho, porque yo... Aquí se ve mucho lo de Dante, en el sentido de... Y lo que habéis dicho, que lo ha compuesto al final, porque hace un repaso, me da la sensación de hacer un repaso de todo lo vivido, toda la experiencia que me ha llevado hasta este punto. O sea, porque realmente te cuenta desde... O sea, obviamente tu artista tiene una intención, y a la hora de poner las piezas, pues, tiene una intención, y se los agradece a Tilo, que haga una historia. Y aquí es como un resumen en plan, he vivido todo esto, esta circunstancia, es mi pasado, no sé si tal, y luego se toca esperanza de que lo repite. No sé cuántas veces lo repite, pero es que te lo machaca, te lo machaca, te lo machaca, diciendo, voy a seguir, esta es mi luz, esta es mi esperanza, y es tremendo. Y al final, es un redoble que te cae como... ¡Pam! O sea, que se acabó. O sea, es como... que esto es lo que hay. Y es tremendo. O sea, es... Yo hace mucho que no lo disfrutaba, porque no sé por qué. Como tengo lo típico que creas una playlist en Spotify, y vas saltando, o demás, pero justo me quedé mucho tiempo digiriendo este tema, y es que es tremendo ese subidón de esperanza, en plan, he pasado por todos los círculos delante, hasta que he llegado hasta aquí. Y aquí ahora me vais a escuchar del mismo modo que en la anterior canción, aquí es como explotado a un nivel tremendo, sobre todo con ese final, que es el final, es como que te mete, que te llena, que en plan, sí, estoy contigo, estoy con la banda, estoy a tope. Me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!